Pues el encuentro lógico cara a la defensa. Es obvio que ambos dos mienten, pero sus defensas han organizado su declaración, como la han considerado oportuno, que para mí obviamente es patética. Obviamente la desunión está desde el principio. El pollino va contra el tapita y el tapita contra el pollino. Creo que lo interesante será escuchar al tapita y para eso vamos a tener que esperar a mañana, así que lo que hay es lo que haya. Pues muy brevemente, que él no sabe nada, que a él le amenazaron, que le habían alquilado por un día por 8.000 euros la casa, 8.000 euros, que le habían dado 1.000 al principio y que luego cuando fue a recoger las llaves, pues que había dos personas extranjeras que lo llevan a la hormigonera, le obligan a contratar el hormigón y le obligan a cubrir los cadáveres sin que él supiera nada del asunto y que todo lo hizo bajo amenaza. ¿Bajo amenaza del tapita? No, porque él ha hablado de dos extranjeros, no ha hablado del tapita. Cuando los de la hormigonera dijeron que el tapita había ido con una persona que parecía extranjera y que se había quedado en el coche, pero no se sabe más de esos extranjeros.